Al mono le gusta el plátano La fruta amarilla es un plátano Qué rico, qué rico es el plátano Está en mi bolsillo guardado ¿Y qué es? Plátano, plátano Fresco y rico es una rica manzana Vuelta y vuelta es una rica manzana Qué rico, rico una manzana Está en mi bolsillo guardado ¿Y qué es? Manzana, manzana Rico manzana Manzana, manzana Una manzana Manzana, manzana Rico manzana, manzana Fresco y rico este es un rico limón Amarillo y no es un plátano Delicioso este es un rico limón Está en mi bolsillo guardado Galavala, 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 galavala Es un limón, un rico limón Esto es un limón, un rico limón Al conejo le gusta la zanahoria Es saludable el jugo de zanahoria Es deliciosa, es siempre la zanahoria Esta es mi bolsillo guardando Dí que es una zanahoria Una zanahoria Una zanahoria Plátano, plátano Manzana, manzana Limón, limón, limón Zanahoria Cala, wa la cala, wa la cala, wa la cala ¡Gracias!